bueno amigos de mundo maldini aquí estamos una mañana más de este apasionante mundial con los amigos de dominos pizza ya sabéis que hacemos este este informativo rápido con noticias de la copa del mundo aquí en doha en catar ya sabéis que tienen los amigos de dominos pizza un 3x1 especial durante todo el mes del mundial mientras dura el mundial 3x1 especial con los amigos de dominos pizza para que disfrutéis más todavía de este campeonato espectacular y que tiene ayer tuvo un momento bastante bastante difícil con la lesión de neymar brasil jugó muy bien brasil hizo un gran partido hizo una gran segunda parte para mí el mejor equipo del campeonato hasta ahora por lo menos el equipo con más equilibrio aunque españa ha sido el equipo que ha jugado más bonito eso desde luego en el 7 de la costa rica pero me encantó brasil me encantó cómo manejó el partido como al final metió velocidad me gustó mucho la segunda parte de vinicius el primer tiempo de rafinha y por supuesto richard lison que marcó los dos goles y el gran contratiempo es neymar recibe un golpe en el tobillo y se le va a hacer pruebas vamos a ver yo creo que se van a pensar a perder y eso dijeron los médicos brasileños probablemente los dos próximos partidos pero son contra suiza contra camerún pero seguramente ya para el partido de octavos de final ya estará neymar para para tener realmente todo el equipo disponible tite para esta gran favorita que es la selección brasileña hablando de jugadores importantes cristiano ronaldo ayer pasó al history de la copa del mundo primer jugador en marcar en cinco mundiales distintos marcó de penalti un penalti para mí bastante discutible que le hizo la sal y suel el jugador del ral valladolid ganó portugal 3-2 a gana pero cristiano ha pasado a la leyenda de los mundiales único jugador en marcar en cinco mundiales distintos y veremos a partir de ahora si alguien es capaz de hacerlo porque es una gesta muy difícil de conseguir portugal jugó bien sobre todo la segunda parte pero tuvo algunos problemas defensivos y se le sigue achacando a portugal que es un equipo que con muchos jugadores de calidad tiene un poquito menos fantasía de la que de la que debería hablando de fantasía jugadores que la que la tienen maison mount parece que va a renovar en enero ya dos años más con el chelsea que algunos equipos lógicamente que están buscando renovaciones con sus equipos y hablando de haaland que no está en la copa del mundo pero ha pedido al manchester city que ficha bellingham bellingham que es uno de los mejores centrocampistas del torneo hasta ahora en el primer partido que hizo contra irán junto con pedri uno de los dos jugadores que tienen que estar en este equipo tipo desde luego donde también tiene que estar richard lison de la primera jornada de esta de este mundial más cosas los turán pueden pasar a la historia nunca en la historia de la copa del mundo ha habido un padre y un hijo que han ganado el mundial bueno pues lo ganó por supuesto turán padre con aquellos dos goles por ejemplo en semifinales contra croacia y el título del 98 con la selección francesa y lo puede ganar su hijo lilian turán ganando el mundial con francia lo trajo unos minutos turán y en francia por cierto ya se sabe la definitiva lesión de lucas hernández bajo arteo hernández en ese partido de mañana contra dinamarca que es un partido importantísimo y hablando de partido importantísimo mañana tenemos un partido vital uno de los partidos de la primera fase que es el partido que va a enfrentar a la selección de argentina con la selección de méxico argentina necesita ganar si argentina pierde está eliminada matemáticamente necesita ganar el partido con lo cual parece que va a haber cambios va a entrar lisandro martínez veremos si entra julián álvarez hay bastantes críticas con respecto al 11 que sacó escalón y desde luego a ver modificaciones importantes se va a caer el papu gómez con total seguridad es un partido de alto riesgo aquí en doha hay la mayoría de hinchas son de méxico y de argentina son 12 rivales tradicionales que han tenido muchos problemas de hecho ya hubo ayer algunos problemas en el centro de la ciudad en doha así que esperemos que mañana no pase nada y tengamos un día tranquilo para uno de los grandes partidos de esta de esta copa del mundo y algunas cosas importantes también lesión grave de saharani lateral izquierdo de arabia saudí con ese golpe que se llevó en el tramo final del partido con su portero con aldoussari y la verdad que se llevó un golpe en la cara tremendo y maravilla saudí que juega contra polonia sólo va a hacer ese cambio sólo va a hacer ese cambio en la banda izquierda y desde luego si arabia es capaz de ganar la polonia y le sobra el último partido renard se habrá consagrado más todavía como como técnico uno de los grandes técnicos del mundial y uno de los grandes técnicos del mundo ahora mismo herbert renard veremos cuál es su próximo destino hoy tenemos grandes partidos y mañana tenemos argentina méxico que viviré desde el estadio desde luego y aquí bueno como siempre en doha mucho calor por la noche refresca bastante y quiero también deciros una cosa de los centros comerciales aquí vayas por donde vayas hay centros comerciales lujosos y espectaculares los restaurantes no están demasiado llenos y es una auténtica maravilla pasear por el centro de doha pasear aquí tres zonas importantes la perla el west bay y la zona donde estoy yo que es la zona de lusail que es donde se juega la final son tres zonas espectaculares de doha que tienen varios estoy muy cerca del mar aquí por ejemplo tenemos varios yates por aquí cerquita así que veremos si algún día podemos hacer algo desde ahí lo principal es que ya sabéis que 3x1 dominos pizza está esta oferta especial un abrazo amigos de mundo maldini chao 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 chao